Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, anunció que comenzarán en marzo de 2019 los trabajos de construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, AISL, pese a que aún falta por recomprar la deuda en manos de fondos de inversión y buitres el nuevo Aeropuerto Internacional de México, N.A.I.M. Queremos lanzar convocatorias y licitaciones de construcción y estar a más tardar en febrero o marzo ya trabajando con maquinaria pesada en la construcción de las pistas en Santa Lucía, dijo el ex jefe de la Ciudad de México, quien recordó que desde hace unos 25 años se planteó un aeropuerto en esa base militar. Así fue la conferencia de prensa matutina de AMLO desde Palacio Nacional. En este momento se está afinando el proyecto de Santa Lucía para que sea presentado durante la primera quincena de 2019, expuso el fundador de Morena. López Obrador dijo que en los primeros días de enero de 2019 prestarán el costo-beneficio de cancelar las obras del N.A.I.M. y hacer un nuevo aeropuerto en los terrenos propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, sostengo y tengo elementos para reafirmar que nos vamos a ahorrar los mexicanos más de 100.000 millones de pesos al tomar la decisión de construir las dos pistas en Santa Lucía, comentó AMLO. La terminal aérea en la base militar de Santa Lucía quedará lista a más tardar en tres años. ¡Suscríbete al canal!